Novena a San Miguel Arcángel para obtener la protección de San Miguel contra los peligros del alma, del cuerpo y para ser liberado de todo mal. Día 9. En honor de los ángeles. Glorioso Arcángel Miguel, eres el gran celador de la gloria de Dios y protector de la Iglesia Universal. El Todopoderoso te ha confiado la misión de recibir a las almas cuando abandonan el cuerpo para presentarlas al Juez más justo. Por favor, ayúdenme en mi última lucha. Acompañado de mi buen ángel custodio, ven en mi ayuda y aleja de mí todos los espíritus infernales. No dejes que me asusten entonces. Fortaléceme en la fe, la esperanza y la caridad para que mi alma llevada por ti a su Juez sea introducida de inmediato en el lugar de descanso para reinar allí eternamente con su Redentor. Amén. San Miguel Arcángel, tú introduces las almas en la luz eterna. Cada segundo las almas abandonan esta tierra de exilio. Estén con los moribundos que libran la última batalla contra el príncipe de la mentira y el mal que querría arrastrarlos al abismo. Con María la Virgen Inmaculada, esté con nosotros para asistirnos en la hora del gran paso a la eternidad. Presenta nuestra alma al Dios de la misericordia y del amor. Amén.